¿Qué tal mi gente? Excelente día aquí con otro video más Hoy nos tocó hacer, ya vamos a hacer nuestro canal de cura cocina, no se crean Vamos a hacer una carne asada, así que les vamos a ir explicando paso por paso Es muy sencillo, ¿verdad? Esto porque agarramos la carnita sazonada y todo el show De lo más difícil es cómo prender el carbón Ahorita les seguiremos diciendo paso por paso cómo lo prendemos así Saludos y no se olviden suscribirse a mi canal de aquí de YouTube Y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Rogelio Hernández y Suplevada Saludos para todo y espero y disfruten este video para ustedes Bueno, primero que nada vamos a tener que tener un carbón a la mano De cualquier marca, cualquier estilo o ya si quieran usar leña de mezquite, de encino Pero más fácil el carbón Bueno, hay que ponerle una camita Como una camita aquí para poder arremangar más macizo Y tener papel o servilletas Y a esta les echamos aceitito Aceite de cocina Porque si no imaginen se va a agarrar bien feo Y le vamos a hacer como una especie de pirámide Si estoy grabando lo que estoy diciendo Miren Para que pueda agarrar rápidamente Rápido Vaga la redundancia Nuestro carbón Para nuestra carne asada El encendedor es muy importante Si no, no va a arremangar Y esto es todo lo que tenemos que hacer Ya una vez va a agarrar solito el papel que está ahí Con la servilleta Y le empieza uno A echar poco a poco El carbón Así arribita Y tiene que agarrar Solo Solo, 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 solo Ahorita les pongo Ya cuando nuestro carbón esté Completamente listo Para empezar a echar todo lo que vamos a hacer Lico, lico Bueno, nuestro carbón Llegarro precioso Hermoso y bello Y ahora nos destinamos a hacer una salsita Asada bien sabrosa Ahorita ya que van quedando los chiquitos Van a ir viendo paso a paso Como vamos a hacer nuestra salsa Para nuestra carne asada Y ojalá la pongan en práctica Porque queda muy, muy buena Además de estos chiles Y tomates, estos son jalapeños Vamos a utilizar Ajo molido El ajo molido no puede faltar nunca Está muy sabroso Y sal de grano Además de clamato Fíjense que hermoso se están tronando A continuación haremos nuestra salsita Para nuestra carne asada Así que vamos a empezar A machucar el chile Los perros no le hacen nada a los gatos Sí A ver si se pelean con ella Se ve bien raro ¿Cómo bien raro? Como sueco Mira Mira No puedo verme No sé cómo decirte ¿Sí ves? No, pues es que estás en el último Y así lo dejaste tú En medio Entonces lo paro A continuación vamos a hacer nuestra salsa ¿Cómo le llamaremos esta salsa? No sé para la fregada cómo le llamaremos Pero queda bien buena Salsa casera Es que hay muchas salsas caseras Es el problema Esa es la de tu casa Esa es la de mi casa Después le ponemos la dirección Salsa jesuita Esta es salsa Mucha Salsa Salsa pato Nunca le quitamos esta chile ¿Usted sí le quitó esa cina era? No Pues nosotros la dejamos Mucha gente dice lo quita El pellejo El pellejo Nosotros no porque Se va para adentro Es el sabor Con todo el pellejo Es lo que le da sabor Sí Y ya ahorita le vamos a echar Con todo y vena Con todo y vena Cebolla Y el ajo molido Y el clamato Les ponemos ya que esté lista Nuestra salsa jesuita Vamos a preparar Nuestra salsa De la casa Salud 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 La vamos a echar Esta está abierta Pero Vamos a echar Poquita cerveza Y pásame el clamato Sí Mira las niñas Ajo Mucho ajo Molido Granulado Déjense para acá Para el chisme Para saber todas Cebolla En polvo Y cebolla En cuadritos Picada Cebolla Picada Porque unos vienen en triángulos Otros vienen en diferentes Mira Me encanta Ya le echamos un clamato Claro que eso nunca El pedo va a ser para abrir esta Y Salsa Salsa Maggi Jugo Maggi Jugo Maggi Jugo No papi Tráete la enana Porfa Mucho 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 Gromaggi ¿Qué es sopi? Toma ¿Esto no le echamos va? ¿Es sopi? No ¿Sí? ¿Es sopi? Toma Le gramos Dejen Volteamos aquí esto Porque ya se nos están Quemando Nuestros pelotitos Asados Ya están las papas Y Las abuelitas de rabo ¿Qué es sopi? ¿Qué es sopi? ¿Qué es sopi? ¿Qué es sopi? Tenemos aquí a nuestra asistente Baby nanita Sigan en Tik Tok Para ver más a fondo de ella ¿Cómo se hace en Tik Tok, Diana? Nada Pues está así bailando ¡Más madre! Si nos doy ¿Puedes grabarla tu o lo tome? No Si Claro Si no Es a mí te voy a dar No ¿Qué es lo que no te digo? Ah Porque ya está grabando No ¿Qué es así? ¿Qué es así? Es que está Esa chiquita está Es que está No No La No No Está Está No No Me No Me Está Acércate aquí no te vas a quemar y esta es la con la que vamos a acompañar nuestra carne bueno y así le hemos finalizado este video esperemos que les haya gustado ya tenemos nuestra carne nuestras costillitas, carrieras listas nuestros elotes asados nuestras papas cebollita de rago salchicha y están a punto de estar nuestras bombitas una carne asada es cierto como para Rosario Hernández ojalá y les haya gustado el video suscríbanse a mi canal denle click en la campanita para que le den las notificaciones el Padre nos lo bendiga y muchas gracias por todo el apoyo así andamos al lado saludos por eso me doy mis gustos cambiaron las cosas estamos mejor yo señor y har